El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presidió en la fortaleza de San Carlos la ceremonia conmemorativa a la marcha de la lealtad y los 100 años de la creación del glorioso ejército mexicano. El general de división diplomado del Estado Mayor, René Carlos Aguilar, entregó una placa al gobernador del Estado en reconocimiento a su trabajo en el desarrollo del Estado de Veracruz. El gobernador de este importantísimo Estado, importante por su desarrollo, por su grandeza, por la grandeza del Estado de Veracruz, hago entrega de esta placa que representa la fortaleza de San Carlos y que de 1823 a la fecha nadie la había recibido. Muchas gracias. El gobernador recorrió la exposición gráfica de las acciones y logros del ejército y continuó hasta llegar a la mesa en donde se le explicó. El arsenal y equipo de intervención táctico militar empleado en operativos. Javier Duarte dijo que el ejército es guardián de la prosperidad y de los veracruzanos. México, que la lealtad de los veracruzanos está más firme que nunca para avanzar con la nación. En el ejército mexicano, todos los mexicanos encontramos un celoso guardián del orden constitucional para avanzar hacia la prosperidad de la nación entera. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión